cordial y cálido saludo para todas y todos yo soy holustarts y hoy estamos con el fútbol pes 2021 móvil en la serie participando les traemos a continuación los capos los gladiadores que van a estar representando a cada uno de los equipos en la serie a mucha atención oigan si no están suscritos a nuestro canal por favor suscríbanse compartan déjenos una reacción y un bonito comentario ya les presento a matías melo das adelante argentino cordial y cálido saludo y se enfrenta el equipo de holustart contra el killers olympus antonio y presente vamos a ver en la nómina del equipo de holustart tenemos al grandiosísimo oliver can está arriba michael owen cristiano ronaldo messi cico lámpar está boatén está fran beckenbauer está está por la derecha se me olvida el nombre es piricueta el español y vamos a ver a antonio antoni quien nos trae también nos trae un equipazo estaban de beckenbauer está rafor está cristiano ronaldo levandos que está di maría está neymar y nada muchachos a divertirnos para esto es esto jordito dale entonces a ver que nos trae en estos momentos el kill of olympus con el equipo del empoli frente a la roma bueno señoras señores arranca y la toca con kim y ya atrás con bandigla tiene forma de azul el equipo del empoli la manda rápido aquí arriba arriba la coge levandos que con pierna derecha la envía rápido y aquí oliver can que se hace agua un poquitico fran beckenbauer del equipo de la roma la saca ahí vamos por zona medular ya la pierde la tiene neymar de azul la trata de sacar ya la recupera nuevamente el brasilero con pierna derecha la envía arriba con di maría di maría que la toca con levandos que levandos que que se gira bonito que la va a tocar aquí que la va a mandar si señores con pierna derecha para grillu greenwood greenwood que le pega y que pasó matí y nada que te digo que la jugada muy bonita es interesante como levandos que se gira la pasa para greenwood greenwood que le da con pierna derecha un zapatazo y no puede hacer nada oliver can jorjito dale dale rompela bueno señoras señores y aquí ya uno cero pierde la roma minuto 6 esto estuvo tempranito que equipazo se trajo aquí el señor antoni mientras tanto la tiene aquí por derecha leonel messi que la tiene que le va a pegar que la envía larga 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 ya la perdió beckenbauer del equipo del empoli pero la recupera michael lowen va a ser una va a ser dos ya la pierde la tiene aquí zico la envía rápido con leonel messi que viene por derecha trata de hacer un lado lo desarman la quita rápido 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 perdón el empoli aquí la tienen zona medular la envía rápida y ahora viene frank lampard pierna izquierda pierna derecha la envía ya vamos a ver quién tiene se gira se gira cristiano ronaldos r7 no pasó nada y está cr7 con una bonita posibilidad para el empate pero no 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 se pudo muchachos minuto 14 viene curtua del equipo del empoli saca con frank beckenbauer la envía por zona izquierda arriba con emel la tiene con rasfor rasfor arriba vamos a ver quién la tiene levan dos que pierna izquierda la enviar larga larga la recupera ya la roma viene saliendo con los piricueta el español aquí viene con david becca la estrella al estelar zona medular vamos a ver qué pasa ya la recupera con levan dos que el empoli la envía arriba pero viene la roma no viene neymar saca uno saca dos al marco oliver oliver can de la roma señoras señores se estira con la mano izquierda saca la pelota tiro de esquina va a cobrar el empoli la envía larga y no 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 ya la despega la roma pero sigue en peligro aquí la tiene el empoli con di maría di maría pierna izquierda ahí va la envía vamos a ver balón largo y vamos a ver la recupera 5 de la roma sale por la mitad de la cancha por la parte derecha la tienen con david beckham que la retrasa inteligentemente aquí la maneja guate en defensa de la roma la pasa con band y band y que se devuelve mira con quien la tiene aquí con frank beckenbauer lateral izquierdo ahora con lámpar lámpar el hombre de las ideas en estos momentos la envía larga con messi messi la devuelve para beckham beckham la envía para zico zico que la va a abrir zico que la tiene zico que la pierde zico que la perdió llega falta señoras señores minuto 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 26 falta favor la va a cobrar frank beckenbauer la tiene con espiricueta va a salir hace una hace dos la quiere amagar la devuelve un poquitín un poquitín la tiene con zico zico que se gira la va a devolver zico se la van a quitar no se la quitan la tiene lámpar lámpar la retrasa un poquito aquí con band y band y que la envía por zona izquierda vamos a ver cristiano ronaldo la envía larga se voltea a zico que la tiene amaga uno amaga dos la filtra en medio de dos viene michael logué sí que pasó mate y nada la roma con paciencia estaba intentando el empoli una tromba al ataque la roma tenía que jugar posadamente y encuentran una jugada bonita que la supieron tejer y al final zico la filtra en medio de defensores para que llegue michael lowen y pone el 1 1 en el minuto 32 dale dale jurgito bueno señoras señores aquí viene el empoli no quiere dar celebrar se enreda el portero se enreda el portero el portero se enreda con el defensa y por un segundo se viene el 2 a 1 casi no lo dejan celebrar pero ya saca el portero oliver khan aquí por la izquierda con band y quien la envía aquí con frank beckenbauer la toca no es francis frank beckenbauer pero ya la pierde vamos a ver angelito de maría angelito de maría aquí viene para greenwood greenwood que le pega al marco se viene el gol y no 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 oliver oliver salvador oliver khan muchachos ya la tiene espiricueta de la roma que viste de camiseta blanca pantaloneta vino tinto zona medular ya la tiene zico la envía larga ya la pierde otra vez michael lowen le faltó viveza la envían larga aquí para greenwood no le van dos que le van dos que aquí con greenwood pero no pasa nada oliver khan que ya la tiene con sus dos brazos y la va a sacar de manos la tiene aquí con con frank boatén con boatén perdón boatén boatén aquí la tiene con 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 quien la frank lámpar frank lámpar en zona medular vamos a ver no la pierde si la piel la perdió cuidado ojo ojito que viene frank lámpar y ya la envía larga pero ya la recupera el empoli con beckenbauer el beckenbauer del empoli y ahora ya la tiene van dick de la roma que la toca atrás vamos a ver quién la tiene acá zona medular no la mitad de la cancha no señores está en la zona defensiva ya le está tocando la roma un minuto de adición minuto 45 muchachos y aquí se vive la serie a que organiza el señor ojito 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 que se viene michael lowen que sí que sí que sí que sí no señoras y señores ya lo desarma el empoli y a ver qué dice el árbitro killers of olimpos 1 la roma 1 holustars 1 1 ahí están las estadísticas y como les contaba este torneo lo organiza el señor daniel cohen y vamos a ver a la par les cuento que se están jugando las demás ligas europeas mientras tanto vamos a ver qué pasa acá a mati y nada vamos a ver el equipo de la roma está buscando variantes va a entrar el niño torres por michael lowen que cumplió hizo su golecito y vamos a ver qué pasa por el otro lado por el equipo contrario vamos a ver 1 1 vamos a darle a continuar vamos a ver qué cambios hizo el empoli y dale dale jorjito bueno muchachos saca ahí está el niño torre la toca atrás vamos a ver la roma le está tocando con band y por zona izquierda y la toca vamos a ver hacia la parte de la mitad de la cancha la tiene zico la abre vamos a ver quién la tiene el david beckham el estela la toca con leo messi leo messi que la pasa para zico zico que la tiene vas a elevar le va le pega pero el defensa pone las piernas y no pasa nada y aquí la tiene melendi melendi que la saca rápido para el equipo de así con rafford rafford que la corre viene bien cristiano ronaldo viene ser reciente ser reciente saca uno ser reciente que elevador y no pasa nada el defensa la despeja y se va para el tiro tiro de esquina a favor del empoli que viste de azul le va a pegar alexander arnold tiro de esquina pierna derecha la levanta arriba no señores pasa el susto para la roma sin embargo todavía la tiene el empoli por zona derecha que la toca atrás y aquí quien tiene rafford el balazo y pone la humanidad del hombre de la roma y no pasa nada 11 minutos 52 nuevo tiro de esquina alexander arnold bepega arriba cabezazo la tiene la roma se enreda 1 2 3 ya la sacan con desesperación aún hay peligro no hay peligro vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa ya la sacaron con frank 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 lampard que la toca por derecha nuevamente con la para una pared bonita la tiene con zico zico que la engancha vamos a ver para dónde para que sí para que no para que sí para que no ya la pierde pero viene leo messi y la recupera que bonito messi con pierna derecha pierna izquierda nada ya la perdió leo messi y aquí viene aquí viene el equipo del empoli de azul vamos a ver si vamos a ver no mendy que viene por la izquierda la toca con arnold arnold arriba vamos a ver a espiricueta no puede la centro oliver can dice tranquilos tranquilos que aquí está la seguridad del portero minuto 61 saca oliver can de pierna derecha ya va arriba cabezazo del equipo de azul ya la tiene nuevamente la recupera la envía aquí con mbappé mbappé arriba oiga que delantero hizo unos buenos cambios de taquito qué bonito taquito aquí que hace el equipo de la roma pero ya la pierde muchachos y aquí se viene mbappé 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 muchachos que la tiene que le pega viene gol de ser reciente no oliver can dice lo siento hoy no va a ser hoy no hoy no hoy no y la saca de manos cuidado casi que se equivoca vamos a ver aquí van diglan vía larga para cinco sigo que la tiene la toca acá con lampar lampar la abre por la izquierda aquí con 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 cristiano ronaldo si no estoy mal vamos a ver aquí quien la está peleando viene frank lampar por la mitad de la cancha cabecita con cinco sigo que la vuelve con frank lampar como la tocan de bonito estos señores aquí viene con frank beckenbauer que se proyecta por la derecha vamos a ver se va a voltear se va a voltear fernando torres ya la perdió el niño torres muy fácil muy rápido y viene la contra el empoli muchachos aquí viene que corre viene que si puede ser el gol aquí toque la toque la que no lo desarman encuentran la clave se la quitan vamos a ver déjenme en agua déjenme en aire porque ya tengo sed ahora sí muchachos vamos a ver cristiano ronaldo del empoli la toca con el papel papel le va a pegar al marco pero ya van dig le dice lo siento hoy no será y aquí está se forma una mele vamos a ver la tocan atrás con oliver khan quien sale con ospiricueta por derecha ospiricueta la envía larga llega hasta la mitad de la cancha de león hermes y de pierna izquierda vamos a ver con beckham beckham la envía larga para el niño torres el niño torres que la toca aquí con con chicos y con la piedra la tiene otra vez el niño torres la envía para cristiano ronaldo cristiano ronaldo viene de fuerza que la gana que la gana que la gana que le pega que tiene gol le pega no le salió muy suave el tiro y el gran courtois dice no tampoco a ver gol a este lado 1 1 minuto 81 esto se acerca al final señoras señores vamos a ver la tiene papel la toca rápido vamos a ver quién la tiene cristiano ronaldo saca 1 saca 2 zapatazo que se va arriba que misil ya la tiene va a sacar de puerta oliver khan pierna derecha y la saca su defensor ahí la tiene boate en que la va a tocar con aspiricueta aspiricueta la mitad la tiene con beckham beckham que la toca arriba con león el mes y león el mes y que la tiene la guanta si la toca con cinco por la zona medular el armador del equipo la abre un poquito con bandit bandit que la envía larga vamos a ver quién la pesca quien la recupera el niño torres alta no alcanza la recupera el equipo de azul el empoli ya la tiene frank beckenbauer de la roma ahí está la toma por sobre la toca persona medular frank lampard la tiene ahí está con león el mes y vamos a ver si le pega no le pega la tiene con cinco uy que si pasa que si pasa no pasó muchachos ya la recupera el empoli que es dirigido por el señor el joven antoni aquí la tiene va atacando minuto 89 la envía larga por zona izquierda ya la recupera aspiricueta sale rápidamente por zona izquierda quiere la última quiere la última señoras señores el árbitro dice que el partido finaliza uno por uno tablas las estadísticas para su degustación el pantallazo ya para daniel cohen muchachos gracias por haber estado acá por divertirse con nosotros en lo que es el pez 20 21 móvil y de vez en cuando les traeremos partidos de esta liga y de la otra liga en la división ve que vamos a participar ojalá hubiera más tiempo mati cuéntanos y nada la verdad que me divertí mucho aquí nos quedamos ya con las mejores jugadas lo que hizo aquí el equipo del empoli el golazo el golazo que se marca una muy bonita jugada en el minuto 6 empezando ya hacia el minuto 20 vamos a ver otra aquí muy buena jugada aquí como le pega fuerte y Oliver K muy seguro que estuvo hoy la verdad porterazo porterazo mira mira como la tapa con la con la mano izquierda se bota bien más adelante Michael Owen la jugada esto es de de Zico que que jugado ni la definición excelsa suavecito portero se lanza un lado balón para el otro mira 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 que golazo de Owen ha estado en la banca se está recuperando y viene bien viene bien el muchacho vamos a ver aquí en el minuto 34 una gran jugada no se enredan se enredan es lo que pasa y de taquito la quería hacer de lujo CR7 no sale por el minuto 83 Cristiano Ronaldo tiene una bonita oportunidad pero mira que le pega un zapatazo le metió el botín muy por debajo y el balón sale muy arriba la verdad un partido muy equilibrado muy justo pienso yo que el 1-1 es justo para los dos equipos aquí está el gol nuevamente mira cómo le pega el zapatazo de pase de Lewandowski no y Greenwood que le pega durísimo durísimo y mira el pase muy fino muy fino y aquí con pierna derecha un zapatazo intapable casi llega Oliver pero pero no lo logra viene el 1-1 y vamos a ver acá Neymar repitiendo un poquito en el minuto 20 mira cómo la filtra Neymar cómo se cuela y Oliver Kahn dice no 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 pasa nada y bueno obviamente la Roma trato la Roma la la estaba tocando bien en la zona medular la tejía y llega esta jugada donde Zico filtra un balón acá en medio de los defensores y Owen con mucha clase que la toca así nos vamos con el 1-1 vamos a ver cómo quedan la demás la demás los demás encuentros a ver quién cabalgará de primero a 1-1 ahí están las estadísticas Killer Olympus Jorgito hasta la próxima bueno muchachos de esta manera llegamos al final de este cotejo en la serie A italiana 1-1 la Roma y no se les olvide si no están suscritos en nuestro canal amable y cordialmente los invitamos a que se suscriban a que nos dejen una bonita reacción y a que compartan y que esto crezca hasta la próxima chao chao